En la primera ronda hicimos Quijote, salimos, hay una promenad en Quijote donde ella está en Panche, yo tengo que ir, no sé cómo se hizo, hicimos un giro los dos en una pierna el público se empezó a reír, así que el bolso riéndose imagínense ese momento, ¿no? muy... yo ahí me puse mucho más nervioso porque parte del escenario del bolso fue una cancha de fútbol con declive, piso de madera no existía ni el piso flotante, ni el tapete de bomba, no existía nada de eso y nada, me puse tan nervioso que en un momento en el pared de Quijote se separan y se van juntando y Raquel con una gran sonrisa, ella siempre estaba mostrando sus dientes, su energía me dice... ¿tá, tá, 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 una mala palabra? y ahí para mí fue como un cachetazo, me relajé, me sonreí y dije ven, vamos a disfrutar, que fue lo que vinimos a hacer, a disfrutar, no a competir y nada, terminó, ovación, variaciones, ovación y saludos y saludos en la primera ronda ahí ya al día siguiente cambió todo, ahí venían maestros rusos que se ofrecían el estudio se agrandó, fue como un cambio increíble bueno, el derecho de piso que hay que pagar, ¿no? y fuimos a la segunda ronda, hicimos corsario, el tango nos esperamos que pasamos a la tercera ronda y bueno, en la tercera ronda, el primer ensayo de Cascanueces la orquesta, director de orquesta claro, nosotros teníamos otra versión un poco diferente y los tiempos eran un poco diferentes, entonces no podíamos y para mí fue algo muy emocionante porque en ese momento entra Vladimir Vasiliev y que para mí es mi ídolo y fue quien hizo de traductor con el director entonces ya en la tercera ronda estábamos en el bolso el orquesta, el ídolo traduciendo lo disfrutábamos y bueno, terminó la tercera ronda que realmente también fue muy emotiva escuchar esa orquesta tocar era sublime y bueno, llegamos a los premios estuvimos aguantando hasta las 3 de la mañana para ver el resultado y como se estaba alargando nos fuimos a descansar porque todos los que estaban en la tercera ronda en la gala tenían que participar, sí o sí y bueno, nos fuimos a descansar a las 6 de la mañana recibo un llamado del embajador que había escuchado por la radio que había ganado la medalla de oro y Raquel Rossetti como mejor pertener que era la primera vez que se le entregaba a una mujer y ella estaba fuera de concurso no concursaba y nada, lo que recuerdo es hacer ok, gracias y Raquel, ¿qué pasó? ¿qué pasó? le digo, no, me dijeron que gané la medalla, vos esto pero como que yo quería dormir, nada más estaba como muy relajado y realmente que ahí cuando llegamos al bolso y que ahí empezaban todos a felicitarnos a felicitarnos, ahí fue muy emotivo la primera vez que se le entregaba a la red de oro Gracias.